Dímelo gente, yo soy Weds de Frima Beats. Hoy en este vídeo os voy a enseñar a hacer unas voces como Travis Scott. Realmente como Travis Scott, ¿no? Como muchos vídeos de internet que al final no acaban sonando igual. Solo con una voz principal y unos adlibs vas a conseguir una canción impresionante. Así que no te lo puedes perder. Activos gente, seguidnos en nuestro Instagram que os lo voy a dejar por aquí en la pantalla ya que estamos haciendo sorteos y muchas preguntas en Stories para nuevos vídeos en YouTube. Elegís vosotros muchas veces los vídeos que vamos a hacer. Gente, no hablamos más. Activos, vamos a darle. Turn up. Yo, hold on, hold on, hold on, hold on. Esperad un momento. Vamos a ponernos un poco chill. Vamos a ponernos el ambiente Travis Scott. Así que vamos a pasar de esto a un ambiente mucho mejor. Dímelo gente, ahora sí que sí, ya estamos en el modo Travis Scott. Puedo enseñaros la capela primero, con procesamiento y sin procesamiento para que veáis el gran cambio que pega esto. Y después también los adlibs. Como os he dicho al principio, solo son dos voces. La principal y los adlibs. Así que vamos a escucharlo, gente. Ok gente, vamos a escuchar un trozo de acapela directamente sin efectos. Ahora vamos a escuchar la misma voz con el procesamiento vocal que vamos a aprender en este tutorial. Gente, vamos directo al turrón. No nos vamos a enrollar más y vamos a aprender esas voces. Turn up. No. Esto solo es un fragmento de una canción original que está compuesta por Frimela Hyde, un integrante aquí de Frimela Beach. Y después colabora Track Casino, que es un artista de Estados Unidos. Primero lo que tenemos que hacer es analizar. Yo os enseñaré como lo he hecho yo, pero tenéis que tener en cuenta que con vuestra voz, depende de cómo esté grabada, vamos a tocar unos parámetros o otros. Como vemos aquí en la onda de audio, estamos llegando al límite del 0 decibelios, que cuando está tocando la línea de arriba y abajo es que estamos al límite. Así que lo primero es poner un utility en Ableton Live. En cualquier programa se puede llamar volumen, gain, ganancia. Aquí he puesto 6 decibelios. Con esto lo que hacemos es empezar desde un punto más bajo y no estamos tan al límite de los decibelios. Siguiente paso, un gate. Normalmente no haría falta un gate, pero como este procesamiento es muy brusco, lo que hacemos es levantar mucha mierda cuando no estamos cantando y hay espacios en blanco como estos. Ahora no podemos apreciar mucho estas respiraciones pequeñas. Pero cuando metemos toda la cadena de plugins que os voy a enseñar, esto se va a disparar, así que esto no lo queremos. Los gates, las puertas que se llaman en español, las tenemos en todos los programas. Existen mil marcas de Wave, de propios nativos, como Ableton Live. En este caso he utilizado este de la marca Kilohertz, que es impresionante, me gusta cómo funciona, así que he puesto este. Vamos a escuchar cómo suena con y sin. Primero sin. Me voy a poner en esta parte, porque aquí vamos a apreciar lo que hace el gate. Ahora lo activamos. Como veis, ahora suena súper limpio. Vamos por el siguiente plugin. Este ya lo conocéis por otros vídeos. Es el KLA 2A. Aquí la ganancia la ponemos directamente a 35 para que no suba el volumen ni se nos baje. Y después vamos a darle el Peak Reduction para comprimir unos 2 decibelios no más. Ahora mismo solo queremos controlar un poco los picos. Como veis, la cosa ya está más controlada, pero vamos al siguiente paso. Gente, este plugin es brutal y no he visto a nadie que lo utilice en YouTube, pero nosotros siempre hacemos pruebas con todos los plugins y este nos funcionó y hace unos años. Lo utilizamos mucho para voces de estilo americana, estilo Trap, estilo Travis Scott, como estamos enseñando en este vídeo, y nos funciona muy bien. Vamos a ver cómo suena así, Nikon. Como podéis apreciar, nos da como una calidez brutal, como una especie de saturación, pero tocando unos pequeños parámetros, que ahora os voy a decir lo que he hecho, conseguimos que la voz se escuche más limpia y más clara. Lo que he hecho yo, como podéis ver aquí arriba, Vintage Vocal, hemos cargado un preset de Vocals Vintage Vocal, vamos a tocar a partir de este preset. Este preset os va a añadir un poco de Drive y eso va a ensuciar mucho la voz, así que esto en Off. Aquí en Base quitamos un poco, yo he quitado 3 decibelios. Aquí lo he puesto a 7,8, porque creo que venía en 10 y en 10 no sonaba tan bien. Aquí le he metido unos 3 decibelios en EQ. El Input sobre todo lo he bajado a menos 4, porque a veces entra demasiado pasado y nos distorsiona, así que el Input lo bajamos y estos parámetros no los tocamos. El Mix está 100% y esto está a 10 y esto está al 1. Pasamos al siguiente plugin, un plugin que hemos utilizado aquí en nuestros vídeos de Framework Pitch, el Multiband Compressor Default Filter. Muy fácil. Hemos puesto este preset de Vocals, como podéis ver, pero hemos añadido una frecuencia a los graves. No vamos a hacer una compresión muy agresiva, porque ya lo hicimos previamente, lo único que vamos a hacer es poner un poco de tencho para que no se nos disparen las frecuencias. Vemos aquí esta frecuencia, las agudas, vamos a ver lo que estamos haciendo con el Trash Hold. No estamos comprimiendo así, porque perdemos todo el brillo, todo lo bueno que tiene la voz, pero tampoco lo ponemos así, que no haga nada. Lo dejamos así. Está cortando los picos, que es lo que queremos. Vamos a las frecuencias medias, lo mismo. También cortamos los picos aquí. Y ahora las graves. Más de lo mismo. Pasamos al siguiente plugin, este muy importante. He puesto este Reverb de Waze porque encaja perfectamente con la vibra que queremos hacer de Travis Scott. Seguramente existan otros Reverbs que también funcionan bien, pero yo os voy a enseñar lo que a mí me ha funcionado. Primero vamos a escuchar sin el plugin y después con el plugin. Esto sin el plugin. Y esto es con el plugin activado. Como veis, esto ya pinta mucho mejor. Para setear este Reverb, lo único que tenemos que hacer es cargar un preset que se llama Holds, Large Hall 1 y después tocar esto. El Reverb Time tiene que estar en 6, el Size tal como lo he puesto aquí en 1.70, el Build Up a 0.136, el Pre Delay en 0, el Tail en 90.7, el Dry Wet 25.9 y el Output en 0.5 o 0. Esto es lo de menos. Mientras no clipe aquí... Gente, pasamos al penúltimo efecto para tener la voz como Travis Scott. Vamos a meterle a un delay. En este caso he metido un delay también de la marca Kilohertz, pero también tenemos la del Ableton funciona, la de FL Studio también funciona, así que gente, esto no os tenéis que preocupar. y os voy a enseñar como lo he hecho yo. Vamos a escuchar primero sin el delay. Y ahora con el delay. Gente, vamos con el último plugin para la Main Vocal. En este caso hablamos de DBX-160. Este plugin es brutal. Tampoco he visto en internet que la usen mucho, pero a mí me encanta como suena. Así que vamos a escucharlo sin el plugin. Y ahora con el plugin. Esto lo que hace es termina de comprimir todo lo que hemos hecho y aparte le da como un poco de calidez y me encanta. Fácil. Lo que hemos puesto es un preset también. El Lead Vocal. Gente, con este preset no tenemos que tocar nada, solamente el output porque si vemos que aquí se enciende y está en lucecita es que está picando y está distorsionando. Así que vamos a bajar el output si está picando. Vamos a ver cómo suena. Si vemos que esta aguja está en el cero y cuando estamos reproduciendo el audio no se mueve, es que tenemos que tocar el threshold. Pues normalmente si hemos hecho todos los pasos tal como yo os he dicho seguramente no tenemos que tocar nada en este paso. Así que gente, tenemos la main vocal sonando muy cabrona como Travis Scott y vamos a pasar a la segunda voz, los adlips. Vamos a escuchar cómo suenan los adlips. lo que queremos hacer con los adlips es ponerlos en el espacio como hace Travis Scott con el pero nosotros lo que vamos a hacer a nuestro estilo. Lo primero que vamos a hacer es poner el utility como la otra voz principal y bajamos 6 decibelios. Después ponemos el gate, el mismo que hemos puesto ahí. Vamos a escuchar sin gate y con gate. Como veis con el gate solo suena la voz que queremos. La parte de fondo, ruidos de fondo ya no suenan. Después lo que ponemos directamente un EQ para cortar graves. Siguiente paso ponemos un CLA 2A. Lo mismo, el gain a 35 y aquí seteamos el peak reduction. En este caso comprimimos unos 2 decibelios más o menos. Siguiente paso ponemos un drive, una distorsión. Esta es súper sencilla, es de waves y funciona. Vamos a escucharlo sin el plugin y con el plugin de distorsión. Como veis ahora ya ha cambiado el carácter. Ahora me encanta como suena. Siguiente paso vamos a poner un reverb. Yo en este caso he puesto uno de Ableton Live. Podéis poner otros también pero eso sí tenéis que tener en cuenta más o menos todos los parámetros que he seteado aquí para que suene más o menos igual. Así que vamos a escucharlo sin reverb y ahora con reverb como veis es un reverb súper largo pero que va a encajar perfectamente con la canción con la voz principal y el beat. Siguiente paso un delay. He puesto lo mismo que el otro así que podéis copiarlo y ya está. y el último plug-in también un DBX pero esta vez lo vamos a setear de forma diferente lo abrimos aquí cargamos el preset del lead vocal también pero en este caso la compresión la ponemos al infinito para que actúe como limitador. El threshold más o menos por aquí nos va a dar un threshold bastante agresivo pero es lo que queremos porque queremos que sea como un muro para que limite perfectamente y nos cree como una saturación que también tiene este plug-in así que vamos a escuchar sin el plug-in y con el plug-in como veis la señal ya la hemos aplastado bastante y ahora suena como nosotros queremos. Vamos a escuchar el resultado final con el beat. Activos gente esto ha sido todo espero que hayáis disfrutado y sobre todo aprendido con este vídeo ahora ya sabéis hacer las voces estilo Travis Scott y sobre todo darnos un buen like de esos que nos gustan a nosotros y si tenéis cualquier duda o alguna sugerencia para nuevos vídeos dejadlos en los comentarios porque los vamos a ver y a contestar todos. Activos gente nada más nos vemos en el próximo vídeo. Chau.